Con la presentación de las propuestas de las medidas extraordinarias en seguridad, el gobierno espera evitar que las cárceles continúan siendo el centro de operaciones de los delincuentes. Se le pondrá freno a las comunicaciones, visitas, además de incrementar los efectivos policiales y del ejército que resguardan las prisiones y los contornos de las mismas. Los traslados de privados de libertad dentro del sistema penitenciario, incluyendo la posibilidad del traslado de algunos al régimen especial de internamiento y de ser necesaria la suspensión de las visitas de todo tipo en todo el sistema penitenciario. El decreto transitorio tendrá la vigencia de un año, disposiciones que tendrán que acatar las empresas de telefonía o de lo contrario podrían ser multadas con 750 mil dólares diarios. Las iniciativas gozan del respaldo de todos los partidos políticos, incluyendo ARENA y el FMLN. Las propuestas fueron entregadas y todo apunta que serán aprobadas sin problemas. El problema de la delincuencia amerita que todos nos enfoquemos a su derrota y que la población tenga confianza de que no vamos a permitir más impunidad. Por la urgencia, también de urgencia nosotros vamos a actuar. Esa es la forma como la Comisión de Seguridad está aportando. Estos son los primeros pasos. Entre las próximas medidas se encuentran contratar a mil reservistas de la Fuerza Armada para hacerle frente a las pandillas y recuperar el control de los territorios donde operan estas estructuras. El financiamiento y cuándo serán desplegados es lo que se desconoce. Estamos realizando una fase de localización de los reservistas. Me refiero a la reserva activa de los últimos años. Los vamos a incorporar a las filas de la institución armada para darles un adiestramiento y posteriormente incorporarlos a las tareas de seguridad pública. Las esperanzas de los gobernantes y sobre todo de la población están puestas hoy en el fortalecimiento de la seguridad y el control de las cárceles. Las autoridades saben que si esto funciona, se habrá dado un giro a la situación del sistema carcelario que podría traer como resultado el debilitamiento de las pandillas. Con imágenes de Emanuel Velázquez, informó Raúl Hernández.